El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 21 de noviembre, Salmo 3. El Señor es mi defensa. Mire, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. El Señor es mi defensa. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. El Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y me acecha. El Señor es mi defensa.